cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré el tipo de cambio del dólar y peso mexicano, además de algunos adelantos de nuestras noticias. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar estadounidense es de dieciséis pesos mexicanos con setenta y seis centavos. Dieciséis con setenta y seis. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. Autoridades internacionales arrestan a representante de los Zetas en España. Le daremos los detalles. En México, pierde la vida empresario y su hijo durante un asalto armado. Entérese de lo que pasó. Además, en Tamaulipas, grupo armado en bosca a elementos de Sedena. Le daremos los detalles. En Estados Unidos ejecutan a un expolicía por pena de muerte. Además, en Carolina del Norte atropellaron intencionalmente a un grupo de migrantes y en Texas balacean a un hombre en progreso. En la sección del clima, la temperatura máxima para Reynosa será de treinta y nueve grados centígrados y en Texas el termómetro subirá hasta los ciento un grados Fahrenheit. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, feliz inicio de agosto. Ahora vamos a las efemérides. Hoy primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Es muy importante tener presente ese gran sentimiento en cada momento de nuestra vida por su poder transformador. Además, en el ámbito de la ciencia se celebra el Día Mundial del ARN. Esto tiene la finalidad de que todos conozcamos la importancia de esta molécula por la generación de proteínas en el organismo. Escuche usted, la policía española detuvo en Madrid a un ciudadano marroquí, quien presuntamente era el representante en Europa de la organización narcotraficante de los Zetas. Esta operación se llevó a cabo de manera conjunta con la Policía de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Además, del marroquí se detuvieron a otras cuatro personas, incluyendo a un presunto narcotraficante colombiano apodado el repetido. En el operativo se incautaron 400 kilos de cocaína, 220 mil euros en efectivo, dos vehículos, diez teléfonos y documentación relevante. Y escuche usted, México ha superado una fase económica con la apreciación del peso mexicano y la reducción de precios en los últimos 21 meses, incluyendo una deflación casi de un 8% en energéticos hasta julio del 2023. A pesar de tensiones internacionales y crisis bancarias globales, el país mexicano ha mantenido la apreciación de su moneda y ha acumulado un superávit récord en la balanza comercial no petrolera. El éxito de políticas de intervención económica ha posicionado a México como la cuarta potencia mundial en crecimiento del indicador global de la actividad económica. En Jalisco nuevamente se registraron actividades en la cabecera municipal de Tlajomulco, en la calle Flavio Ramos, ya va solo, en donde varias personas reportaron haber sentido una serie de explosiones en las primeras horas de la mañana. Hace menos de un mes, en este mismo lugar, se produjo un ataque contra elementos de la policía de Tlajomulco, de Zúñiga y de la fiscalía estatal. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer el origen de las explosiones ni qué se encontró en esa zona, pero la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los especialistas en explosivos ya están realizando una revisión en el área y piden la colaboración a la población de mantenerse alejados. Estaremos informando. Y en el estado de Guerrero, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Fuentes Calvo fueron asesinados durante un asalto a mano armada en la autopista del Sol. José Fuentes Brito era gerente corporativo de Comercial de Milenium, una empresa dedicada a la compraventa de artículos al mayoreo y menudeo. Hay un aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard. Él expresó su pésame y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero que intervenga y que esclarezca ese crimen. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 52 Televisión punto con un saludo para la gente que nos está escuchando a través de la radio. Continuamos con la información. Y en Chiapas, un grupo de hombres armados incendiaron camiones en la carretera 211 provocando bloqueos y congestionamiento al tráfico hacia Comitán y algunas comunidades en Guatemala. Se reportaron dos camiones de carga y un vehículo granadero quemado y se despojó a los conductores de sus unidades. Se encontró una manta con un mensaje aludiendo a la presunta disputa entre grupos del crimen organizado amenazando directamente al cártel Jalisco Nueva Generación por el control de frontera Comalapa. El área ha sido escenario de disputas principalmente por el control del tráfico de armas, drogas y migrantes en la Sierra de Chiapas. Si mire usted, Xochitl Galvez del Frente que realizó el PRI, el PAN, el PRD, comentó a la presidenta del INE que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a los partidos o frente que ella representa y que ha presentado encuestas y que los ha criticado. Como recordaremos, el INE ha dicho a Obrador que no hable sobre los procesos electorales. Por otro lado, los mexicanos se preguntan en este sentido y la libertad de expresión, ¿dónde queda? En Estados Unidos, seis trabajadores migrantes fueron atropellados intencionalmente por una camioneta fuera de una tienda de Walmart en Lincoln Town, Carolina del Norte. Los migrantes fueron hospitalizados con lesiones diversas, pero se dice que no se teme por sus vidas. Por otro lado, el conductor, descrito como un hombre blanco de edad avanzada, huyó de la escena y la policía está llevando a cabo una investigación para encontrarlo. No se ha proporcionado información sobre la marca o modelo del vehículo, pero las imágenes de seguridad muestran una camioneta oscura. Los motivos del sospechoso aún están bajo investigación y los migrantes atropellados aseguran no tener relación con ese conductor. En Texas, el Departamento de Policía de la ciudad de Houston busca a una persona de interés relacionada con la muerte de un bebé captada en un video junto a un vehículo blanco desconocido. No se han presentado cargos contra ella hasta el momento, pero se informó que el bebé fue encontrado sin vida en una gasolinera después de que una mujer hispana desconocida entrara al baño y saliera 15 minutos después. Horas más tarde, un cliente descubrió el cuerpo y llamó al 911. Los paramédicos determinaron que el bebé había fallecido horas antes. Se pide cualquier persona que tenga información que se pueda comunicar con la división de homicidios o a los Crime Stoppers de forma anónima. Vamos a un corte, es muy rápido, regresamos enseguida. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. En Huntsville, Texas, el exoficial de policía Robert Frata fue ejecutado por inyección letal en prisión por contratar a dos personas para matar a su exesposa en el año de 1994. 1994. Frata organizó el complot de asesinato en el que un intermediario contrató a un sicario para acabar con la vida de su expareja. La mujer recibió dos disparos en la cabeza y murió, aunque Frata afirmó ser inocente durante mucho tiempo. Sus abogados apelaron ante la Corte Suprema alegando que los fiscales ocultaron pruebas sobre un testigo inoptizado, pero la ejecución se llevó a cabo a pesar de los esfuerzos legales y peticiones para conmutar la sentencia. En el condado Hidalgo, un hombre de 34 años de edad fue herido de bala. Posteriormente falleció la noche del domingo pasado, 30 de julio, en el puerto de entrada de Progreso. El sujeto fue llevado a un hospital donde murió y la oficina del alguacil del condado Hidalgo está investigando el tiroteo y ha hablado ya con una segunda persona presuntamente implicada en esta cuestión. La escena del crimen ha sido localizada y están siguiendo las pistas en el caso. Se solicita a quien pueda tener información relacionada con este caso comunicarse con la oficina del alguacil al teléfono 956-383-8114. Y le comento que a partir del 1 de septiembre de este año, Texas va a dejar de cobrar impuestos sobre ventas de productos esenciales para bebés y productos menstruales, incluyendo pañales para niños y adultos, así como toallitas húmedas. Esta medida ha sido celebrada por el Banco de Pañales de Austin y otros defensores quienes creen que harán que estas necesidades de salud sean más accesibles para las familias de bajos ingresos. Aunque los ahorros pueden parecer pequeños, se espera que tengan un impacto significativo para las familias que viven al día con sus salarios. Que en el estado de Tamaulipas hubo un atentado contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo, presuntamente perpetrado por civiles armados relacionados con el crimen organizado. La balacera ocurrió en el Puente de la Corona, pero hasta el momento no se ha revelado el saldo de heridos o fallecidos, tanto entre los efectivos del Ejército como los civiles involucrados. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas, alertó a la población sobre la situación de riesgo en la colonia Cabasolderma y sus alrededores. Posteriormente informó que la situación fue controlada, se va a mantener la vigilancia en diferentes sectores del municipio. También se le pide a la población mantenerse resguardada, tomar precauciones para evitar incidentes. Amigos, queremos agradecerle por continuar acompañándonos en nuestra emisión informativa. Enviamos un cálido saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan también a través de nuestra radio. Sigamos con las noticias. En Miguel Alemán, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una vivienda abandonada en la colonia Lucha Social. El hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Estatal, pero hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocido debido al silencio de las autoridades. Se ha informado extraoficialmente que el hombre presentaba huellas visibles de violencia aparentemente causadas por disparos de armas de fuego. Los detalles precisos sobre la causa de la muerte y la identidad de la víctima están pendientes de los resultados de la autopsia también y las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipo. Vamos a estar pendientes de este caso. En el Estado de Nuevo León, los municipios periféricos de Monterrey como Suá, Suá, Ciénaga de Flores, Pesquería, Salinas, Victoria y El Carmen han registrado un aumento en los delitos violentos, especialmente de homicidios. Por ejemplo, en Suá, Suá, los homicidios aumentaron un 45% de enero a junio del año pasado comparado con el presente año. Los municipios centrales de Monterrey han visto una disminución de delitos como en un 54% en la esta reducción se registró en la cuestión de robo a casas habitación en este año. Los expertos indican que alcaldes han estado rebasados en su respuesta por la inseguridad y los ciudadanos piden medidas efectivas para combatir este gran problema. Y mire usted, a ver qué piensa. En el municipio de Santiago, de Villa Santiago, Nuevo León, los habitantes del cercado, es un pueblo muy bonito ahí. Bueno, pues resulta que presenciaron un avistamiento. Dijeron que era un supuesto objeto volador no identificado. Ya sabe usted que si es un objeto volador no identificado, no quiere decir que haya marcianos o así, sino quiere decir ovni, objeto volador no identificado. Bueno, eso dijeron que lo vieron el sábado en la madrugada. Hay una persona que grabó el objeto en video y que se movía a altas velocidades, realizaba supuestas maniobras en el cielo. El avistamiento ha causado polémica en las redes sociales y bueno, pues algunos creen en la existencia de los extraterrestres y otros dicen que era un dron. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues es que en Estados Unidos un exoficial de inteligencia hace una semana habló como que existen los ovnis y entonces pues la gente está más propensa a creer que ver algunas de estas cosas. El suceso ha generado interés y debate en la comunidad local. ¿Usted qué piensa? Y amigos, rápidamente les recuerdo que mañana miércoles 2 de agosto se cierra el ciclo de noches de verano en Museo Marco de Monterrey, Nuevo León. Estos eventos se llevaron a cabo todos los miércoles del mes de julio debido a la celebración del 32 aniversario de este hermoso museo Marco en Monterrey. Inició el 28 de junio. Recordarán, aquí lo pasamos con el cantante de la agrupación Kinky, fungiendo como DJ y cierra justamente el mismo Gil Cerezo. Todos están invitados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Se presentaron, recuerden también, DJ Pato Machete de Control Machete, DJ Rosso de Placilina Mosh, Toy Selecta. La entrada al museo es completamente gratis. Es libre durante toda la jornada de este miércoles. Recuerden los horarios, se los acabo de decir. Tienen un horario extendido, así que pues hay ingreso ahí a la fiesta y venden bebidas, snacks. Recuerden, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Vamos a entrar ahora a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la joven de 15 años de edad de nombre Mariana Delgadillo Navarro, que fue vista por última vez el día 8 de marzo de 2023 en Guadalajara, Jalisco, ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias Verónica. Ahora sí, tiempo de un corte comercial. Regresamos enseguida, no se vayan. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire qué bonito se ve ahí viéndonos siempre atento. Aquí en 52televisión.com. ¿Qué le parece si nos vamos a revisar cómo va a estar el clima? Ya saben que calor o más calor. Bueno, le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de la condición climática de toda la semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas tendremos un clima seminublado toda la semana con temperaturas mínimas de 26 y máxima de 39 grados. En el estado de Tamaulipas, igualmente estará seminublado toda la semana con temperaturas mínimas de 23 grados yendo a los 39 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 23 como mínima a los 37 grados como máxima y estará soleado con unas cuantas nubes. Amigos, bienvenidos a nuestro segmento verde, donde nos enfocamos en el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. Escuche, cuando el ardor del verano se apodera del ambiente, antes de recurrir al poderoso aire acondicionado, active a sus aliados, que son los ventiladores de techo o los ventiladores que hay en casa. Estos son unos mágicos compañeros, van a ser maravillas, empiezan a mover y a enfriar la habitación, hasta ayudan a 10 grados, pero con el increíble poder de solo consumir el 10% de la energía que devora el aire acondicionado. En la fría batalla del invierno, no subestime también el ingenio del ventilador, gírelo al sentido de las manecillas del reloj y verá cómo el calor se disipa por cada rincón, creando un refugio acogedor, a que usted no lo sabía. Así que haz que la naturaleza sea tu guía de esta danza del ahorro, tu dinerito hay que guardarlo y que se estire. También hay que estar confortables en el hogar para que sea un paraíso de frescura en verano y que sea cálido, calientito en invierno y sus gastos no se van a descontrolar. Estos simples pasos le van a ayudar a ahorrar en electricidad y reducir la contaminación ambiental. Gracias por seguir aquí. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Víctor Ortiz, que nos tiene información muy adecuada deportiva, lo que nosotros necesitamos saber. Adelante Víctor, te escuchamos. Hola Leina, ¿cómo estamos? Excelente martes. Vámonos a los deportes. Dani Álvarez, ¿será procesado a juicio por abuso sexual? La jueza que lleva el caso de Dani Álvarez ha concluido y dice que existen suficientes elementos para procesar al ex futbolista brasileño por abuso sexual. Se terminó como fecha límite el 3 de agosto para la declaración de Álvarez, previo al juicio, un trámite que se hace comúnmente antes del mismo. El juzgado 15 de Barcelona dio por finalizada la investigación y se le puso al brasileño una fianza de 150 mil euros. Dani Álvarez ya han pasado más de seis meses en la cárcel luego de haber sido acusado de violación en diciembre del 2022 en la discoteca Subton en Barcelona, España. Ante esta situación, la defensa del brasileño no va a interponer recursos y va a seguir continuando en prisión preventiva. Ahora solo queda esperar si las acusaciones se concretan para alcanzar la petición de sentencia, la cual ronda de los 10 años de prisión. Pues ahí están estas noticias con Dani Álvarez, qué lamentable. Vámonos con más deporte. Vámonos con más deporte, señores. Fernando Hernández cumple la sanción y podrá volver a pitar el torneo anterior. El silbante agregó al jugador de León, Lucas Romero, al que se le dio un rodillazo y la sanción para Hernández fue derivada del artículo 30 inciso G del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol y vino tras lo ocurrido el 4 de abril del 2023 en el partido entre América y León durante la jornada 13 del torneo clasura 2023. Indicó la disciplina en su comunicado. Ahí está Fernando Hernández ya va a volver a pitar ahora sí los partidos. Ojalá no se le vuelva a ocurrir pegarle a un jugador. Y más noticias de deportes. Se estrena Dinora en el torneo. Fue un gran golazo, un tiro desde fuera del área que significó el 1 a 0 de las felinas en el triunfo por goleada de 4 a 1 sobre la clas en la jornada 2. La capitalina de Pumas está demostrando una vez más su calidad y su experiencia y no por nada le ha dado ese gafete y luce el número 10. En el presente torneo Dinora ha jugado dos partidos, en ambos ha salido como titular y ya suma 145 minutos y un gol. El camino de Pumas femenil, ahí va copitiendo luego de que iniciaron el torneo con una derrota en casa ante las campeonas águilas de la América. Pues ahí está nuestra reinocense Dinora poniendo el ejemplo de Reynosa en lo alto y más que nada ya metiendo un gol en esta jornada 2. Ahí está demostrando por qué es una de las mejores futbolistas de Reynosa y poniendo su granito de arena allá en la liga MX en la categoría femenil. Bueno Lina regresamos al estudio lo que tenemos en los deportes. Les informo a Víctor Ortiz y que ruede el valor. Gracias Víctor, saludos para ti. ¿Qué le parece si vamos a nuestro tema de salud? Escuche esta maravillosa noticia del aceite de pescado, un tesoro para cuidar su cuerpo y su mente. En salsa su dieta con el deleite del salmón, anchoas, sardinas o atún. Sumérjase en las formas líquidas o en cápsulas. Este elixir dorado repleto de ácidos grasos omega 3 acaricia el corazón y el cerebro. El sabio consejo de la Organización Mundial de la Salud es claro, dos o más porciones de pescado a la semana te llevan a la plenitud de la salud. El poder antiinflamatorio es su magia secreta. Combate a los triglicéridos y colesterol altos, reduce la presión arterial y aleja los males del corazón. Pero espera, hay más. Este bálsamo divino en la batalla contra la artritis reumatoide, su poder se hace sentir, alivia el dolor, mejora la rigidez y da alivio a las articulaciones sensibles. Y en la etapa dorada de la vida, bendice tus huesos y fortalece tu ser. La osteoporosis y osteoartritis temen su presencia. Así es que no olvides este sabio consejo. Escucha a lo que te lleva el aceite de pescado, un tesoro para tu cuerpo. Tiempo de ir a un corte comercial. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre. Este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros. Seguimos con la información y lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. Y amigos, el mundo del entretenimiento lamenta la trágica pérdida del talentoso actor Angus Claude, conocido por su destacada participación en la serie Euphoria. A los 25 años de edad fue encontrado sin vida, lo cual ha dejado con el corazón encogido a su familia, amigos y seguidores. Aunque no se han proporcionado hasta ahora detalles sobre la causa de la muerte, la familia compartió que el actor había atravesado momentos muy difíciles recientemente, incluyendo la pérdida de su padre, quien era su mejor amigo. Angus había hablado abiertamente sobre su lucha con la salud mental y ahora sus seres queridos esperan que su partida sirva para recordar a otras personas que no están solos en sus batallas. Y bueno, en México el comediante Ricardo Farri publicó un video en donde se disculpa con sus compañeros estanduperos a quienes se cansó de insultar hace meses y reveló grandes secretos en redes. Tras las polémicas, pues fue llevado a una clínica, se reportó como desaparecido, aunque luego su familia lo desmintió. En ese video, pues ofrece disculpas a mucha gente, entre ellos a Sofía Niño de Rivera, a Diego Sanasi, etcétera. Y bueno, obviamente a sus seguidores. También atribuyó su comportamiento, dijo que a un brote maníaco depresivo, reconociendo sus errores y pidiendo perdón por sus acciones pasadas. La cosa es que dijo tantas barbaridades que no sabemos si se las van a perdonar. Aquí ahora sigue nuestra sección tan gustada, fotos hermosas. En esta ocasión Joe Martínez nos comparte una imagen muy, muy bonita. Ahí hay una encantadora toma, el paso de las lluvias inundando las piedras, bueno, mojándolas, creando un efecto pintoresco, transforma el paisaje, se hace como una especie de lago artificial de ensueño. El color gris del cielo nublado añade, pues, un toque melancólico misterioso. Le mandamos un gran saludo a Joe. Felicitaciones por esta bella captura. Muchas gracias por dejarnos compartirla. Los Frenchies Internacional presentan... ¿Qué le parece si vamos a la nota feliz del día? Mire nada más, este cachorrito bebé ha conquistado a todos con su imitación. Es un adorable video viral que se le puede ver al cachorro escuchando a un gallo cantar. Y para sorpresa de todos, el cachorrito intenta imitar su canto. ¿Cómo la ve? Sus intentos por emular al gallo son simplemente encantadores. Han derretido los corazones de miles de personas en las redes sociales. ¡Au! ¡Qué bonito! ¿Cómo la ve? Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos, como siempre, a seguir formando y ampliando esta comunidad. 52televisión.com Si usted quiere seguirnos en alguna red social, estamos en todas. Nada más, búsquenos como 52televisión web. Soy Lina Rodríguez. Gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.